Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar, hoy no vuelve a empezar, y será lo que ya fue. Qué placer verte otra vez, no decimos sin hablar, hoy no vuelve a empezar, y será lo que ya fue. Muy bien, segundo bloque de 678, vamos a pasar ahora a una información que divulgó TN. En realidad TN divulgó las declaraciones del ministro de Economía, Damado Wudú, pero evitó decir dónde fueron esas declaraciones, que fue acá, en este programa. Lo vemos. Se pinchó la operación Wikileaks, devaluado monopolio oculta fuente, perjudicando grosso a querible tanqueta. Ahora, de no creer, pero es así. El monopolio Clarín, en otro intento por enviar a boxes a 678. Todavía no salimos de la emoción por la visita del ministro de Economía, Damado Wudú, y el canal de la mala onda utiliza nuestro jugoso material, ninguneando arteramente la fuente. Este es el país real. A ver, ministro, ¿cómo lo ves? Varias cosas, ¿no? Por un lado, si esta es la inteligencia norteamericana, llama mucho la atención el nivel de los documentos que se filtraron. Un poco rústica, ¿no? Un poco rústica. Está claro que esto no es la inteligencia, sino que mostraron algo, seguramente para debilitar al gobierno de Obama, o para lo que fuera, pero no está en el corazón de las investigaciones que hace Estados Unidos y el resto de los países. No pueden ser este nivel de pavadas. Y este, el país virtual. El que sí habló del tema, escuestamente, fue el ministro de Economía, Amado Wudú. Si esta es la inteligencia norteamericana, llama mucho la atención el nivel de los documentos que se filtraron. Está claro que esto no es la inteligencia, sino que mostraron algo, seguramente para debilitar al gobierno de Obama, o para lo que fuera, pero no está en el corazón de las investigaciones que hace Estados Unidos y el resto de los países. No pueden ser este nivel de pavadas. Si esta es la inteligencia norteamericana, llama mucho la atención el nivel de los documentos que se filtraron. Está claro que esto no es la inteligencia, sino que mostraron algo, seguramente para debilitar al gobierno de Obama, o para lo que fuera, pero no está en el corazón de las investigaciones que hace Estados Unidos y el resto de los países. No pueden ser este nivel de pavadas. Bueno, tampoco, yo no imaginaba que nos citen. No creo que era más grave. Me pusiste en una expectativa. Pero se tomaron todo un laburo, porque era más fácil poner la imagen de Wudú acá y listo. El otro día Marchetti que les recomendaba que por qué no hacían un 678 en TN. Hacen un anti 678 en TN, no citan la fuente. Sí, la otra es que Wudú haya dicho exactamente lo mismo y lo haya grabado en off. A lo mejor pasó eso. Claro, lo mismo, lo mismo. Exactamente lo mismo. Realmente, ¿no? A ver, Golmar. Me quedé un poco con el otro tipo de TN, con Caputo. Lobo, Guillermo Lobo. Es un poco increíble que... Debe ser un ventílicuo, ¿no? Y no tiene que tener invitado y puede decir, ¿qué opinas de eso? No sé, que no deja que habla y es algo que es realmente... Ahora, yo no soy periodista oficialista, yo soy extranjero, pero cuando veo cosas así, es tremendo. Y pienso hace 10 años que hubo periodismo de investigación en Argentina. Hoy en día, en los diarios más grandes, Clarín y La Nación, cerraron hace 10 años sus equipos de investigación, entonces no usan investigación, que podemos hablar, discutir de cosas, usan invectivo, usan cosas tremendas. Pero ni siquiera llegar a la investigación, ni siquiera la técnica del reportaje, ¿no? Que es tratar en buena ley de profundizar sobre un costado del entrevistado que te interesa saber. Acá era, ¿decís lo que yo quiero o te callas la boca? La pregunta y la respuesta al mismo tiempo. Es tremendo. Clarón, perdón, ella lo marcó de algún modo recordando lo de Neustra y todos conocimos a Caputo. Si hay un refutador, un refutador en retórica brillante, con un razonamiento cartesiano muy pocas veces visto en la política argentina, es Caputo. Te puedo decir porque lo conozco mucho, porque fue muy amigo de Ernesto Sábato, yo compartí muchas reuniones con él y yo me doy cuenta, ¿vos te acordás lo que pasó con Xavi? Las nubes de húmeda. ¿Cuál es el que sé? Era desmoridor, Caputo. O sea, que un periodista, cuando tiene a Caputo, vos tenés que estar con todos los alertas. No te baila, digamos, a discutir vanamente. Pero tenés que dejar que se exprese porque su pensamiento requiere cierta aislación. Pero estaba disfrazado de abuelita. Lobo. Yo quería preguntarle a John cómo lo vive, cómo se vive desde adentro en Estados Unidos esto de Wikileaks. Lo viven como una operación de los republicanos. Yo creo que una cosa es que va a haber muy poca credibilidad dentro del Departamento del Estado por mucho tiempo. Hablando de las fiestas en la Embajada y que van... ¿Quién va a ir a la fiesta de Navidad este año? Pero están todos en silencio, digamos. Sí, tapándose con zambuchitos, digamos. Es grave que uno tiene que pensar en el trabajo de uno, no de la Embajada. Si todos los cables que uno escribe en un día, de repente salen, es tremendo. Y hay, bueno, hasta el fin de año van a trabajar, no en su trabajo normal, van a trabajar en control de daño. Claro. Ahora, vos como norteamericano, ¿te parece, siguiendo la teoría que tiraba ayer Lucas Carrasco, que después de la era Obama, que realmente fue muy fallida, lo encontró la crisis, no le aprobaron las reformas que quería? Bueno, esto es un golpe muy fuerte para su administración. Pero la pregunta es, ¿te parece que se avecina una derecha muy dura republicana? Por la elección que pasó, sí. Muy dura. No va a afectar a Argentina porque es una derecha que no mira afuera de la frontera. ¿Hay alguna derecha norteamericana que no mira afuera de sus fronteras? No mira nada afuera de sus fronteras. Y yo creo que en ese sentido no va a afectar a Argentina. Ni siquiera para hacer guerras mira afuera de sus fronteras porque en realidad es la derecha que ha... La vieja tradición, la derecha más serril norteamericana, es casi como aislacionista. Claro. Ahora, es un momento de, tenemos una economía, perdón, pero muy mal, entonces eso es el momento de más. Ustedes, los norteamericanos. Sí, 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 nosotros, sí. Por suerte está sacada yo un flasión, sí, sí. Y dijo mi lugar, no. Con este Wikileaks me imagino que tenía en la compu foto de la novia media sescabrosa, está cortando Claude diciendo que no se siente bien nada. Y así que haces un documento de ese y a la vuelta al mundo te morís. Y suerte si eran de la novia. Dios quiera. Muy bien, vamos ahí, sí, claro. Vamos a ir a otro informe, en este caso la Radio Ataca estuvo hablando con Sebastián Guenret, Mercedes Morán, sobre el kirchnerismo, lo vemos. Lo vimos cuatro veces, loco. La Radio Ataca. La muerte de Kirchner a mí me movilizó muchísimo. En mi juventud milita en política, me comprometí mucho. Yo después sufrí una gran decepción, como casi toda la gente de esa generación. Hubo algo del concepto militancia que lo quise sacar de mi vida, ¿viste? Porque la verdad que no hace tanto tiempo yo me sentía muy avergonzada. Cuando pasó lo que pasó con la muerte de Kirchner, me volví a ver en muchas chicas jovencitas que estaban muy apasionadas, igual que estaba yo, con muchas ganas de cambiar lo que estaba por cambiar. Y me emocionó mucho. Y pude ver un montón de cosas a las que me estaba resistiendo. Me resistía, ¿viste? Me parecían bien y qué sé yo, pero me resistía. Como una novia abandonada que no quería enamorarse de otro, digamos. Tal cual. Y la verdad que lo que me pasó fue que tuve ganas de participar de alguna manera. Y me quiero comprometer más. Y quiero volver a pensar como pensaba cuando tenía 20. ¿Qué sería comprometerse más políticamente para vos? Por ahí, duplicar lo que yo vengo haciendo. Porque a pesar de que intenté alejarme, yo no puedo alejarme del todo. Si es que estoy participando de alguna movida, con alguna fundación, con esto, con lo otro. Sí, está bueno que digas eso. Porque a veces militancia se entiende solamente en ir atrás de un intendente, de un diputado, en hacer campaña. Y muchas veces es ir a sudar a los que necesitan. Sí, exactamente. Es hacer algo. Creo que a todos nos pasa que todos necesitamos hacer algo por alguien más que nosotros y los que nos rodean, ¿no? Hacer algo por la comunidad en la que vivís. Y cada vez que lo hacemos nos sentimos geniales. Nos sentimos muy bien. Yo quería duplicar eso y apoyar esta tarea que están haciendo. Que la verdad que está buena. La oposición es tan vergonzosa que te sentís medio paria. Entonces, yo no voy a ser oficialista ni con este gobierno ni con ninguno. Porque me parece que soy más útil desde otro lugar. Pero tampoco me quiero meter en la oposición porque la oposición a este gobierno me parece lamentable. Y la verdad que hay tantas cosas que han hecho bien que yo quiero apoyar. Yo quiero apoyar. No, está muy bien y es muy interesante lo que decís. Pero me parece que para resumirlo sería como avalar ciertas cosas que hicieron y mantener un espíritu crítico, un espíritu alerta. No hay que estar atento. Porque yo creo que si te pones oficialista perdés ese espíritu. Y me parece que la función nuestra es mucho más interesante cuando podemos conservar eso, ¿no? Las madres están de su lado, los abuelos de su lado, la comunidad gay, la comunidad judía, gran parte de los trabajadores. Bueno, algo debe haber ahí. Claro, y no veías aparato. O sea, el que vio aparato vio boludeces porque no había aparato. Fue una manifestación espontánea. Fue agradecimiento y apoyo. Y yo me quise sumar a eso, ¿viste? Bueno, muy bien. Marlina estaba pensando que un poco lo que dice Mercedes es que hay, ella por lo menos siente una convocatoria al hacer común, algo así. ¿Te parece que está pasando un poco eso en el país y sobre todo con los artistas? Sí, sí, está pasando. Y como dice ella, sí, se vio muy claro el día del velatorio de Néstor Kirchner. Pero yo creo que ahí se evidenció, se pudo ver nada más. Se quitó el velo, pero eso estaba pasando desde mucho antes. A mí, por lo menos, yo empecé a prestar atención a este gobierno, al anterior gobierno, con uno de los primeros actos que hizo Kirchner, cuando descabezó la cúpula militar. Ese fue una de las primeras cosas que hizo y a mí me sorprendió. Y dije, ¿cómo? Y de ahí en más, presté atención y estaba, por lo general, a favor de las acciones y de las cosas que se hacían en el gobierno. ¿Y cómo sentís que te preservaste por ahí de lo tóxico, de lo tóxico en el sentido de la mala prensa, en ese sentido de lo que vos venías sintiendo y pensando? Y calladita, calladita, porque felizmente estoy retirándome de mi profesión, o sea que estoy dando muy poco a la cara. En este caso la estoy dando porque voy a hacer unos recitales en el Ópera 8 y 9 de diciembre, que por eso estoy yendo a todos lados para promocionar esto. Pero si no, yo estaba muy retirada y muy calladita, pero muy alerta y muy expectante a lo que pasa en el país, porque siempre estuve muy pendiente de eso en realidad. Vos, Marilina, te... perdón. Sí, claro. Ya que estoy acá, te lo autorizás. Compañero, colega. Está muy bien lo mismo. Cantautor. Cantautor también, gracias. Fuiste una clásica, una típica chica de los 70, metida en la movida de los 70, con camporismo, y te agarró todo. Sí, sí. ¿Y en qué te recuerda eso? ¿No te lo recuerdas otra cosa? Por eso siento que Cristina y Néstor son como aquellos compañeros que estaban al lado. Yo lo siento como que eran los compañeros de la JP. Entonces me da mucha alegría y me da mucha emoción que esté pasando lo que está pasando. Quiere decir que, no sé, lo que nos dejó enseñado Perón, la doctrina y los apotegmas, creo que están vigentes. Y si ahora hay una juventud que los toma y los levanta como bandera a la victoria, bueno, va a ser maravilloso. Señores, nos vamos al corte. Gracias a vos, dale.